Las pocas personas que me han dado ya han estado a mi lado Me han enseñado el verdadero significado del aprecio Mientras otras a mi amistad le han puesto precio Lo que una vez le di la mano ahora me miran con desprecio El supuesto amor mató mis ganas por estar de necio Dejaron un vacío y con record llenaron ese espacio Miles de situaciones que he pasado por ser pobre Muchos creen que la amistad y el amor quieren un sobre Que se compra, que se rompe y se bisotea Y así la moldean y sobre esa referencia la emplea Para matar la confianza y renacer la desilusión Por eso todo se ve desde el punto de vista de la malintención Que no hay que ayudar, mañana quizás esté cobrándote El favor que una vez estuvo brindándote Se ven las caras pero no los corazones de las traiciones De una cuerda de maricones, cabrones Sapos envidiosos que no controlan sus emociones Aquí nadie cree en nadie, es que nadie tiene amigos ¿Tú crees que están conmigo? ¿Por qué crees que están contigo? Lo materialijo, nuestros amigos se han convertido en peligro Como un asertivo pa' nuestro bolsillo No hay amigo, la traición es un gatillo que te huele el guiro Solo con un tiro, juega vivo En la calle lo que sobre es enemigo Por eso le pido a Jesucristo que me cuide De estos tipos que se llenan las bocas diciendo que eso es mi convivio Dile, y ni siquiera sabes cómo este prieto sobrevive Ni cómo vive, sinceramente ninguno de ustedes confío Lo mío es mío, tú eres uno de esos que me dice el mío Cuando estrechamos la mano, tu falsedad me causa escalofrío Dios mío, cuídame de mis amigos Que yo me cuidaré de mis enemigos Dios mío, cuídame de los que están conmigo Que yo me cuidaré de mis enemigos Ahora no sé a quién llamarle pana Si el que me hace una segunda o quien conmigo fuma marihuana No sé, porque quizás hey, sé que mi amistad le brinde Y quizás pueda ser el que me piche pa' que me guinden Soy una mente gracias a la hipocresía Porque cuando pasa el beta digo, ¿ves algo? Me lo decía No confío en mujeres ni en policía Y menos en pana, mi poca confianza es para el mesías ¿Qué confía en quién? Porque a tu pana te hace un cambio de gobierno Y te pone la bitch en la sien Ya no diferencio lo real de lo quimérico Y el mundo sigue enfermo y sin un médico Todo me parece tan patético Otro tiempo la amistad se cumple y se vende como los cosméticos Se dañan, te bañan, te muerden como las pirañas Como un carajito te engañan, te exprime como la caña Este es el tema que me hace caer en depresión La traición de los palas en peligro de extinción S.K. Libre de expresión Soy el matón de la traición Ninguno de los que han compartido conmigo Puedes decir que les he hecho una mala acción Si no tengo la razón Levanta tus puños con rabia como un cañón No soy un faltón Ando con precaución Con esta canción Descartando a los falsos y a su corazón ¿Qué te puedo decir de estos raperos de mentira? De frente te abrazan Besan Dicen que son tus mejores amigos y te admiran Cuando da la media vuelta te apuñalan, te tiran Son unos fakes y sí porque compiran Así es una panza Hoy en día tanto jebo original se convierte en una falsa Te monta cacho con el chuta pa' cobrarse una venganza Te pone como un cabrón ante todo el mundo y te la canta Te descarta Te dice una por una ya no es trampa Lo que a mí me sobra de puta, de perro a ti te falta Por eso siempre he dicho que las mujeres son del diablo Muchas ofenden cuando en la verdad les hablo Vivimos con sonrisas hipócritas Abrazos de juguete en este mundo tan macabro A ese para que le mataste el hambre un día cuando se estaba quedando sin vida En la agonía tan malagradecido que hoy en día Se cagó en el plato de comida que le servía, que se comía Te dice hermano pero lo hace con envidia y hipocresía Dios mío cuídame de mis amigos Que yo me cuidaré de mis enemigos Dios mío cuídame de los que están conmigo Que yo me cuidaré de mis enemigos Dios mío cuídame de mis enemigos Creyeron que se iba a hacer toda la vida mamá juego Dios mío cuídame de los que están conmigo Dios mío cuídame de los que están conmigo Que yo me cuidaré de mis enemigos Que yo me cuidaré de mis enemigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, hola! ¡Muchas gracias por ese follow, bro! ¡No, ejercicio no! ¡Voy a hacer un cosplay de vagabundo! ¡Necesito una suscripción para cobrar un Sharpie! ¡Para poder escribir en mi cartón una suscripción, por favor! ¡Y yo esta noche voy a estar durmiendo de mis cartones! ¡Hoy voy a dormir en mis cartones! ¡Suscríbete al canal! 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 cosplay de giovanni mirame aquí vestido de giovanni y ahora voy a hacer cosplay vamos a poner el micro para que por lo menos se vea el micro y se vea el directo tipo bueno al menos al menos se vea el micro vale como hacemos para que se me vea el micro a mí asustaste eso no te asusté ya te asusté ahorita cuando me ha vestido lleno de grasa con mi cosplay de vagabundo ahorita es que te vas a asustar ahorita es que te vas a asustar déjame prender un poco de luz me hacen falta mis cartones yo dije este loco lo botaron es jaja